Buenas noches chicos, las disculpas debidas, la cirugía se prolongó un poquito, un poquito más de lo debido. Bien, vamos a desarrollar ya las preguntas que han recibido del taller de cirugía. Son 60 preguntas, 50 preguntas, 60 preguntas del taller de cirugía. Bien, la primera pregunta dice, el tratamiento inicial en un paciente con obstrucción alta del intestino delgado debe ser la resección intestinal, la intubación con una sonda larga, antibióticos, nada por boca, fluidos parenterales, anticolinérgicos. Bien, en el manejo inicial de un paciente que está obstruido, lo primero que se debe hacer cuando éste llega a la emergencia, ¿será? ¿Qué crees? Nada por boca y fluidos parenterales. NPO y fluidos parenterales, ¿qué dicen por acá? Intubación y sonda nasogástrica. ¿Intubación con una sonda? Con una sonda nasogástrica. Con una sonda nasogástrica, o sea, ¿cuál sería la alternativa? No, ninguna, entonces. Dedo, dedo. Ok. NPO más fluidos, ¿qué dicen por acá? Intubación. Intubación con una sonda larga. Bien, en realidad lo que dicen sus compañeros es cierto. Cuando un paciente llega obstruido a la emergencia, lo primero que hay que hacer, bueno, hay que respirarlo porque si no se puede, puede vomitar y aspirarse y además hay que indicar el paciente NPO y la hidratación adecuada con cristaloides de inicio. Sin embargo, cuando uno dice, lo primero que se viene a la mente, un paciente obstruido, lo primero que yo le indico a un paciente obstruido es colocar una sonda nasogástrica o en este caso una sonda larga, que es lo primero que hay que hacer antes que este paciente se aspire. Generalmente son pacientes adultos mayores o mayores de 60 años. En general, lo primero que se hace a un paciente obstruido, peor aún, si es una obstrucción alta, hay mayor contenido, entonces hay que hacer una intubación con sonda larga. Estoy de acuerdo que igual hay que indicar NPO más cristaloides, pero lo primero en una indicación de un paciente obstruido, intubación con una sonda larga o también podría ser intubación con una sonda nasogástrica. Entonces, las primeras 24, 48 horas que es la resucitación o reanimación del paciente con obstrucción intestinal, el manejo médico es fundamental porque no todos los pacientes van a ir a tratamiento quirúrgico. Entonces, primero hay que reanimar al paciente, igual hay que hacer, aspirar con una sonda larga o una sonda nasogástrica. Hidratar al paciente con cristaloides. Es un paciente que va a cursar con alcalosis metabólica, entonces hay que regular el medio iónico. Entonces, lo primero que se hace, hay que aspirar al paciente, hay que aspirar con una sonda nasogástrica o con una sonda larga intestinal que pueda aspirarse y que evite que el paciente tenga una neumonía aspirativa. Segundo, hay que corregir el trastorno metabólico y hay que administrar cristaloides dependiendo del volumen de tercer espacio que tenga el paciente. Si el paciente tiene una radiografía de abdomen en la cual hay signos de obstrucción, hay niveles hidroaéreos, hay distensión de las asas delgadas o gruesas, estimamos que en el tercer espacio hay litro y medio de líquido que hay que reponer. Si además tiene clínica obstruido, deshidratado, más vómitos, probablemente hay que tres litros de administración que hay que administrar de más sobre sus gastos basales. Paciente viene hipotenso y taquicárdico con el cuadro de una radiografía de abdomen que además está obstruido. Este tiene un tercer espacio aproximado de seis litros. Hay que corregir la alcalosis metabólica con suero salino. Si es que tiene una acidosis metabólica, administrar bicarbonato y los requerimientos diarios de potasio que requiere el paciente. Paciente que tiene más de 24 horas, hay que prevenir el cuadro infeccioso porque se va a producir, hay formación de tercer espacio y si se forma tercer espacio va a haber traslocación bacteriana. Entonces hay que dar mínimo dos antibióticos, uno contra gran negativos y otro contra anaerobios para prevenir la traslocación bacteriana. Si el paciente está en shock, ese paciente hay que hidratarlo con cristaloides de inicio, hay que recuperar posteriormente la motilidad intestinal y en la evolución, si el paciente sigue obstruido, entonces será de tratamiento quirúrgico. Pero de inicio es el manejo médico. Las obstrucciones se manejan primero de manejo médico, estoy de acuerdo, es NPO, hidratación, colocar una sonda nasogástrica. Es lo primero que se indica a un paciente obstruido. Bien. El síndrome de asa ciega después de una anastomosis intestinal lateral puede causar anemia macrocítica, tetania, hipoproteinemia, disminución de la absorción de vitamina B12 o todo lo anterior. A ver, síndrome de asa ciega. ¿Qué es lo que produce? A ver, ¿cuál será? Todo lo anterior. Todo lo anterior, dice su compañera. ¿Qué opinas? La D. La D. Disminución de la absorción de B12. Por acá. D. Disminución de la absorción de B12. Bien. Síndrome de asa ciega, un síndrome posquirúrgico. Cuando queda una asa intestinal larga, donde va a producirse un sobrepoblamiento bacteriano que va a competir con las microvelocidades intestinales. Entonces, sí, como dice su compañero, va a disminuir la absorción de vitamina B12 porque en esa asa intestinal larga, por ejemplo, en una Dilrop 2, recuerdan, se cerraba el muñón duodenal, queda todo el duodeno, parte del yeyuno, queda una asa ciega. Entonces, en esta asa ciega va a haber lo que se llama síndrome de sobrepoblamiento bacteriano, sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, estas bacterias van a consumir la vitamina B12 y por consumo de vitamina B12 va a haber una disminución en la absorción por las microvelocidades intestinales. Ahora, sí, tenemos una disminución de la absorción de vitamina B12. También va a haber disminución de la absorción de folato. Entonces, esto va a estar asociado con una anemia macrocítica, producto del déficit de vitamina B12. También va a haber disminución de la absorción de proteínas. Es todo un síndrome de intestino corto, como un síndrome de intestino corto. Y asociado a ello, también va a haber tetania. Entonces, en el síndrome de asa ciega, hay pues todo lo anterior. Anemia macrocítica, tetania, hipoproteinemia. Hay disminución de la absorción de vitamina B12 por sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, se presenta cuando una parte del intestino es evitada, de tal forma que los movimientos de los alimentos digeridos van a tener un peristaltismo lento, se van a detener. Y va a haber síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Y esto va a generar una disminución en la absorción de los nutrientes y también disminución de la absorción de oligoelementos. Van a ver que las sales biliares, que son necesarias para la digestión de las grasas, se van a volver ineficientes. Entonces, se va a asociar clínicamente a esteatorrea. Va a haber mala absorción de grasas y de vitaminas liposolubles. Ya dijimos que el sobrecrecimiento bacteriano en esa asa ciega compite con la absorción de las microvelocidades intestinales con la vitamina B12. Y producto de ello, vamos a tener una anemia macrocítica. Entonces, en la clínica de este síndrome de asa ciega, vamos a tener anorexia, náuseas, puede haber diarrea o incluso esteatorrea debido a desconjugación de las sales biliares. Va a haber llenura postrandial, pérdida ponderal porque hay degradación, hay una mala absorción de las proteínas. Y las bacterias también consumen las proteínas de la dieta, por lo tanto, el paciente tiene hipoproteinemia. Se observa, por ejemplo, en las cirugías de la obesidad, donde hay un switch intestinal, un switch ileal, queda una asa y hay una larga en la cual se va a sobrepoblar las bacterias y estas van a consumir proteínas, van a consumir vitamina B12 y va a haber clínicamente anemia macrocítica, hipoproteinemia. También va a haber esteatorrea. El mejor método para asegurar el muñón apendicular es ligadura sola, ligadura inversión, inversión sola, compresión o fenolización. A ver, ¿cuál será, doctor? Ligadura más inversión, bien, como dice su compañera, mejor método para asegurar el muñón apendicular es la ligadura inversión. Ahora, ¿qué? Lo más frecuente es que cuando uno hace una apendicectomía, ya sea convencional o laparoscópica, lo que más es una ligadura simple, pero esta tiene su riesgo y esta hay que saber cuándo la usan. ¿Por qué? Porque cuando el cirujano observa que hay una necrosis de la base apendicular, ¿por qué? ¿Y por qué hay necrosis de la base apendicular? Porque el fecalito se ocluye con mayor frecuencia hacia la base del apéndice y hacia la base del apéndice, ahí donde se va a hacer la ligadura sola, en algunos casos puede haber además necrosis de esta base apendicular. Entonces, si solo se liga, se liga un tejido necrosado, eso se va a ver una dehiscencia, va a haber una peritonitis orciaria. Entonces, lo mejor, ligar y esa base hacer una inversión haciendo una jareta alrededor del ciego. Entonces, lo mejor, ligadura e inversión. Si la base está necrosada o isquémica o devitalizada, lo mejor, hacer una ligadura y hacer una jareta alrededor del ciego para invaginar esta base que está ligada. Se puede hacer tanto por vía abierta como en este esquema, como por vía laparoscópica, porque igual en la vía laparoscópica se utiliza la ligadura de la base. La insuficiencia renal aguda después de una cirugía mayor del abdomen generalmente es precedida por hipotensión durante la operación, reacción hemolítica durante la transfusión, pinzamiento a través de la aorta o los vasos renales, cualquiera de ellos o ninguna de ellos. A ver, la insuficiencia renal aguda posquirúrgica se debe a... A ver, doctor. ¿Es la hipotensión? A un cuadro de hipotensión, un choque hipovolémico durante la operación. Sí, hipotensión. Hipotensión durante la operación, insuficiencia renal aguda. A ver, ¿qué opinas? ¿No? La hipotensión durante la operación. Ok, estamos de acuerdo. Insuficiencia renal aguda, en general no solamente quirúrgico, hay pues cuando el paciente es sometido a una hipotensión, cualquiera que esta sea la causa, puede ser durante la cirugía o simplemente un cuadro de deshidratación. Pero en el interoperatorio, sobre todo cuando la cirugía es prolongada, cirugía es de más de tres horas, entonces el paciente puede sangrar. Y para reponer esta pérdida sanguínea, se le colocan paquetes globulares en el intraoperatorio y puede haber lo que se llama el síndrome hemolítico post transfusional, que va a generar un taponamiento a nivel de los glomérulos renales. Entonces, sí puede haber insuficiencia renal aguda por daño glomerular debido a taponamiento por reacción hemolítica a la transfusión sanguínea. Ahora, si durante la cirugía, cuando vimos trauma, trauma hepático, en trauma hepático había un procedimiento que era uno pringle cuando se ocluía todo el pedículo hepático. Hay otro procedimiento, la exclusión vascular, que comprime toda la cava infrahepático y suprahepático. En esa cava infrahepático es la zona donde llegan los vasos renales. Si por error o por disminuir el sangrado de manera aguda, se clampa además los vasos renales, entonces no va a llegar sangre al riñón. Si es que se clampa la vena o se clampa la arteria renal, que justo queda por debajo del hígado, entonces va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal y no sabemos cuánto tiempo va a ser. No, él diga que generalmente es precedida, o sea, cuál de todas ellas me puede ocasionar un cuadro de insuficiencia renal aguda en la operación. Ok, probablemente lo más frecuente va a ser la hipotensión durante la cirugía, pero también puedo yo tener insuficiencia renal aguda por pinzamiento de vasos, por reacción hemolítica o por un cuadro de hipotensión que sí es lo más frecuente, es la hipotensión sostenida durante la cirugía. Entonces, cualquiera de ellas me puede provocar una insuficiencia renal aguda. Entonces, insuficiencia renal aguda puede ser por disminución del flujo plasmático renal, por disminución del filtrado glomerular en un cuadro de choque hipovolémico, o puede ser por necrosis tubular aguda, por sustancias tóxicas, incluso debido a los anestésicos, bueno, antiguamente se utilizaban los anestésicos inhalatorios como el alotano, que era mucho más tóxicos, también generaban insuficiencia hepática por toxicidad hepática y también insuficiencia renal por toxicidad a nivel renal. Debido a transfusiones durante la cirugía o por efecto tóxico-séptico, la CERCIS produce daño por toxinas a nivel glomerular y a nivel alveolo capilar. Insuficiencia, bueno, por renal menos frecuente, por obstrucción de las vías urinarias, también puede verse por obstrucción prostática, vesical o ureteral bilateral. Entonces, diferentes tipos, causas que nos pueden llevar a insuficiencia renal aguda en la cirugía. A ver, el quiste congénito del cuerpo del páncreas es mejor tratado por manejo médico, marsupialización, hemisección del páncreas, radiación o escisión total del quiste. Quiste, lo que sería un quiste, quiste pancreático, un quiste pancreático congénito. A ver, ¿cómo lo tratamos? ¿Escisión total del quiste? Es un tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento dependería también del tamaño del quiste. Si es menor de 2 centímetros, podría ser un manejo médico y uno es un tratamiento más conservador. A ver, depende del tamaño, a ver, quiste congénito de páncreas. La E, escisión total del quiste. ¿Qué dicen por acá? Escisión total del quiste. A ver, quiste congénito. En realidad, los quistes congénitos del páncreas son bastante raros. No es como en hígado, esta patología, el quiste simple de hígado es más frecuente. Los quistes congénitos, o que también se llaman quistes, quistes pancreáticos en general, que son de naturaleza cerosa, son un contenido ceroso. Estos, de manera general, porque aquí no me dicen, como dice su compañero, bien, debo de ver qué tamaño tiene el quiste, ¿no? Si el quiste tiene 5 milímetros, 10 milímetros, este, probablemente lo mejor sea observar. Pero si aquí en él, en la pregunta, no me dan como variable, no me dicen qué tamaño tiene este quiste, de manera general, o sea, esto es estándar, de manera estándar, el tratamiento de un quiste, en general, los quistes pancreáticos, quistes pancreáticos en general, tratamiento estándar, es la resección. Tiene razón su compañero cuando dice, si el quiste es muy pequeño, entonces, generalmente uno marca a 2 centímetros. Si tiene un diámetro mayor de 2 centímetros, probablemente vaya a resección, pero si tiene menos de 2 centímetros, lo puedo todavía observar. Si es que tiene una naturaleza cerosa, diferente si tiene una naturaleza musinosa. Aquí, independientemente del tamaño, como se considera que tiene un potencial maligno, este debe resecarse. Pero si a mí no me dicen el tamaño y me preguntan, ¿qué hago con un quiste de páncreas? Presumo que los quistes, o sea, se presume que los quistes de páncreas tienen un potencial maligno. Los cerosos tienen un potencial maligno muy bajo, mientras que los musinosos, sobre todo los musinosos que tienen una comunicación con el conducto pancreático principal o con el conducto pancreático secundario, que se le llama las neoplasias musinosas intrapapilares o intraductales. Estos tienen mayor grado de malignidad. En relación a aquellos quistes pancreáticos musinosos, o sea, que son de los acinos musinosos, estos también tienen grado de malignidad en comparación con los cerosos que casi son de naturaleza benigna. Pero a mí no me dicen si este es musinoso, si este es ceroso, si que simplemente es un quiste congénito del páncreas. Los quistes congénitos del páncreas tienen tratamiento quirúrgico. Entonces, aquí hay que hacer, como dicen sus compañeros, la escisión total del quiste. ¿Qué hay que tener en cuenta con los quistes? Bien, sin historia previa de un quiste, por ejemplo, si tenemos una historia de pancreatitis crónica o de pancreatitis traumática o de pancreatitis aguda y decimos, presumimos que es un pseudoquiste. Entonces, si no tenemos una historia previa, debemos considerar que ese quiste del páncreas es un tumor quístico. O sea, se presume que es un tumor quístico. No se presume que es congénito. Si el paciente es un paciente anciano y ha tenido antecedentes de pancreatitis crónica recurrente, entonces hay que descartar que tiene una neoplasia quística mocinosa, una enfermedad ductal mocinosa del páncreas o lo que se llama la neoplasia mocinosa intrapapilar, que como les dije, tiene una muy alta potencialidad maligna. Esta tiene comunicación con los conductos pancreáticos principales, ya sea el Wilson o el Santorini y tienen alta potencialidad de malignidad. Mientras que en general, los quistes que son de naturaleza cerosa, los quistes cerosos del páncreas se consideran que tienen naturaleza benigna. ¿Qué más podemos decir? Que el contenido mocinoso dentro de un quiste del páncreas es el que da la mayor posibilidad de que este sea maligno. Entonces, idealmente los quistes mocinosos deben ser resecados independientemente del tamaño. Si tenemos un quiste pancreático mocinoso, se reseca sin el tamaño. ¿Por qué? Porque este tiene potencialidad de malignizar. Si tenemos un pseudoquiste, habíamos dicho que los pseudoquistes no siempre vienen de la pancreatitis aguda. Pueden ser pseudoquistes por pancreatitis crónica en los episodios de reagudización de pancreatitis crónica o pueden ser pseudoquistes de origen traumático por traumatismo del páncreas. En ese caso, cuando el pseudoquiste es por traumatismo o por una pancreatitis crónica, antes de hacer el tratamiento quirúrgico, se deben de tomar diopsias de los bordes del pseudoquiste porque, sobre todo de la pancreatitis crónica, este también podría llegar a malignizar. Entonces, hay que hacer, bueno, un tratamiento quirúrgico cuando tenemos un quiste mocinoso, enfermedad ductal mocinosa del quiste pancreático. Y, bueno, un cuadrito bastante general, bastante general, decimos acá, los quistes simples o sí, quistes congénitos del páncreas con mayor frecuencia hacia los 40 años. Se presenta igual por ambos sexos. Es raro que tenga una comunicación hacia un conducto pancreático, pero puede presentarla. Son asintomáticos de buen pronóstico siempre que vayan a la resección quirúrgica. Tenemos los cistadenomas cerosos. Estos son hacia los 70 años, más frecuente en mujeres. No tienen comunicación con los conductos pancreáticos. Acá el tratamiento es también quirúrgico. El tumor quístico mocinoso, más jóvenes, hacia los 50 años, en mujeres, más frecuente, pueden tener comunicación con el conducto pancreático principal y tienen el componente mocinoso, nuevamente les digo, es el que le da la potencialidad de convertirse en maligno. Y el más maligno de todos es la neoplasia mocinosa intrapapilar, un intraductal mocinoso, que se presenta entre los 50 y 60 años, de igual forma en ambos sexos. Con frecuencia tiene comunicación con un ducto pancreático principal y tiene muy alta malignidad. Y bien, los pseudoquistes, finalmente, a cualquier edad en relación a la patología de pancreatitis que presenten, traumática, crónica o pancreatitis aguda, se presenta igual en ambos sexos. Puede tener comunicación con el ducto pancreático y dependiendo de la evolución, habíamos dicho que hecho el diagnóstico de pseudoquiste, se esperan seis semanas, si está disminuyendo en tamaño y es asintomático, se espera su reabsorción sola, pero si no, se hace algún tipo de derivación hacia el estómago, hacia el yeyuno o hacia el duodeno. Es decir, derivación cistogástrica, cisto duodenal o cisto yeyunal. Ahora, entre el cisto adenoma ceroso, el tumor quístico mocinoso, el intraductal, aquí, entre estos tres tumores y otro tumor que también es un tumor sólido, un tumor sólido pseudoquístico, también llamado tumor de France, aquí tenemos el 90% de todos los tumores quísticos del páncreas. El quiste simple o quiste congénito de páncreas en realidad es bastante raro y de buen pronóstico con el tratamiento quirúrgico. Bien, si el quiste se identifica, hay que ver, da síntomas o no da síntomas. Si da síntomas, va a tratamiento quirúrgico, también hay que, si no da síntomas, entonces hay que hacerle la ecuendoscopía o la punción con aguja fina para ver si su contenido es ceroso o mocinoso. Si es mocinoso, esto es resección. Si es ceroso y menor de 2 centímetros y no tiene sintomatología, este se puede observar. Si no da sintomatología, entonces hay que hacer un diagnóstico con una tomografía, un monitoreo, de acuerdo a la ecuendoscopía, ver si la lesión, hacerle una punción con aguja fina y si tiene un contenido, mocinoso, va a cirugía. Si no es mocinoso y tiene menos de 2 centímetros, se puede observar. Bueno, y ahí está lo que dijo su compañero, hay que ver qué tamaño tiene el quiste, si es menor de 2 centímetros o si es mayor de 2 centímetros. Pero si el contenido del quiste es mocinoso, independientemente del tamaño, hay que resecar. Se observa el tamaño en aquellos quistes que son cerosos y son asintomáticos. El síntoma más frecuente del divertículo gástrico es dolor epigástrico, dolor que mejora con la ingesta, vómitos, eructos, hematemesis. Bien, en realidad el divertículo gástrico es una patología que la van a leer, algunos de ustedes la podrán ver a la endoscopía, los que van a ser gastroenterólogos podrán ver, es una patología bastante rara. El divertículo gástrico es una entidad que puede tener un origen adquirido y ser un pseudo divertículo, tener solamente mucosa, submucosa, o también puede ser congénito y en ese caso va a tener todas las capas de la pared del estómago. Pero ya sea adquirido o congénito, el divertículo gástrico es una patología bastante infrecuente. Siendo infrecuente, bueno, la literatura habla de que el síntoma más característico del divertículo gástrico va a ser la presencia de dolor en epigástrico. Divertículo, son divertículos extremadamente raros. A la endoscopía, una imagen de un divertículo gástrico, en este caso es un divertículo gástrico congénito. Pueden ser congénitos o adquiridos y cuando dan sintomatología van a causar dolor, puede haber asociado náuseas, disfagia, vómitos. También pueden estar asociados con mucosa ectópica en el interior del divertículo. Pueden ulcerarse o cambios neoplásicos, pero es bastante raro ver un divertículo gástrico. La resección gástrica paliativa en el cáncer de estómago es recomendada porque ello a veces retarda el crecimiento de la metástasis. Para tratar la obstrucción provocada por la masa tumoral, para detener la pérdida sanguínea aguda y crónica porque incrementa el confort del paciente o todo lo anterior. A ver, resección gástrica paliativa para cáncer de estómago. A ver. Para tratar la obstrucción provocada por la masa tumoral. Para tratar un cuadro obstructivo, generalmente un síndrome pilórico. A ver. Para tratar un cuadro obstructivo, sacamos la masa. A ver, ¿qué opina? Todo para detener la pérdida sanguínea, para incrementar el confort y para retardar el crecimiento de las metástasis. A ver, doctor, ¿qué opina? Todo lo anterior. Todo lo anterior. A ver. Está bien, todo. Todo. Bien. En cáncer gástrico, cuando desarrollamos, dije, en cáncer gástrico hay una opción de curación y esa opción de curación es quirúrgica. Es decir, cáncer gástrico, tratamiento curativo es quirúrgico. Y cáncer gástrico, tratamiento paliativo. Aquí también, en el tratamiento paliativo del cáncer gástrico, se acepta. Uno, lo que dice su compañero. Si el cáncer gástrico se ubica con mayor frecuencia hacia la zona distal del estómago, quiere decir, hacia la zona del píloro, la región antropilórica. Y cuando el tumor crece, va a ocluir la zona del píloro y va a generar un síndrome pilórico. Entonces, de manera paliativa se puede resecar aún dejando enfermedad para tratar este cuadro obstructivo. Entonces, se puede operar de manera paliativa para tratar el cuadro de síndrome pilórico. Ahora, el cáncer gástrico avanzado de manera, es una causa poco frecuente de hemorragia digestiva alta. Cuando tenemos un sangrado, hemorragia digestiva alta, producto de un cáncer gástrico que sangra, al ser un sangrado oncológico, es difícil poder tratarlo por vía endoscópica. Ustedes saben que cuando hay una hemorragia digestiva alta, lo primero que se hace es endoscopía. Entonces, la primera línea de tratamiento es la endoscopía. Se hace la endoscopía, pero al tratarse de un sangrado oncológico, este sangrado generalmente residiva y es difícil tratarlo por vía endoscópica. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos por vía endoscópica? Se pueden colocar clips endoscópicos, se puede colocar una probeta caliente, se va a quemar el tumor o se puede colocar sustancias esclerosantes. Pero esto, como es una enfermedad oncológica, va a seguir creciendo. Las úlceras tumorales van a seguir creciendo y va a seguir sangrando. Entonces, de manera paliativa, se puede utilizar como tratamiento la resección del tumor para disminuir el sangrado. Así también en el concepto que más se utiliza para cáncer de ovario, pero que también es posible usarlo para cáncer de estómago. El concepto de citorreducción. Si disminuimos la cantidad de células tumorales, en este caso la cantidad de células de cáncer de estómago, va a disminuir el disparo de las metástasis. Entonces, va a disminuir el crecimiento o la proliferación de las metástasis. Entonces, cirugía gástrica paliativa se puede hacer por todo ello para retardar el crecimiento de las metástasis, para tratar el cuadro de obstrucción pilórica o para detener el sangrado o la hemorragia digestiva alta, ya sea aguda o crónica. También para dar mayor confort al paciente por cuanto hay una masa que produce dolor. Hay un efecto de masa y entonces se puede tratar de esta manera paliativamente. Obviamente, en este caso, vamos a dejar enfermedad. O sea, aquí no estamos haciendo lo que se llama las resecciones gástricas R0, en la cual no se deja enfermedad ni macroscópica ni microscópica. Aquí se hacen resecciones R2, en las cuales se deja enfermedad macroscópicamente, pero se alivia, se da mayor confort al paciente, se alivia la obstrucción, el paciente deja de sangrar. Entonces, de manera paliativa es un tratamiento. Bien. Se asocia más a menudo con cáncer gástrico, una úlcera duodenal, la gastritis crónica, la anemia perniciosa, la pelagra o la hernia yatal. A ver, ¿cuál será? La úlcera duodenal. A ver, ¿cuál es una condición premalina o asociado a cáncer? La misma. La úlcera duodenal, ¿qué dice? Úlcera duodenal. Bien. Hemos visto patologías que están asociadas a cáncer, como que se llaman factores de riesgo o lesiones premalignas para cáncer gástrico. Está reconocido que son lesiones premalignas el pólipo adenomatoso gástrico mayor de 2 centímetros. La úlcera péptica gástrica gigante mayor de 3 centímetros se considera maligna. Toda úlcera gástrica péptica que se perfore también se considera maligna. La metaplasia intestinal en el estómago es una lesión premaligna. La anemia perniciosa también es una lesión premaligna o asociado a cáncer gástrico. La gastritis crónica atrófica se considera lesión premaligna. Cuando hablamos de úlcera péptica, la úlcera péptica puede ser gástrica o puede ser duodenal. La gástrica tiene riesgo de malignizar, sobre todo cuando el tamaño es mayor de 3 centímetros o cuando se perfora o cuando se complica. Diferente de la úlcera péptica duodenal, este tiene una baja, mínima o nula posibilidad de malignizar. Entonces, se asocia a cáncer gástrico la anemia perniciosa. Es por eso que cuando hablamos las complicaciones de la úlcera péptica, la úlcera péptica, que puede ser de localización gástrica o puede ser de localización duodenal, se complica, uno, sangrado y tenemos la clasificación de forros. Dos, con perforación y tenemos un abdomen agudo perforado, que puede ser de una úlcera gástrica o de una úlcera duodenal. Cuando una úlcera péptica gástrica se perfora, la consideramos maligna hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, tomamos biopsias de los bordes de la úlcera porque hay que descartar malignidad en toda úlcera péptica gástrica complicada. Diferente es cuando se perfora la úlcera péptica duodenal. Allí no está indicado tomar biopsias. Lo que se hace es una rafía de la perforación y cierre de la úlcera perforada. Se puede poner un parche de piplon. ¿Por qué? Porque la úlcera péptica duodenal no se considera maligna o no tiene potencial de malignizar. El cáncer en duodeno crece como masa. La clínica del cáncer de duodeno es, uno, obstrucción intestinal, dos, hemorragia digestiva alta. La clínica no es perforación de una úlcera o no se presenta como una úlcera perforada. El cáncer de duodeno de cualquier porción se presenta como una masa que crece y genera un cuadro obstructivo o como hemorragia digestiva. Un tumor sangrante que genera hemorragia digestiva alta. La anemia perniciosa. La anemia perniciosa. En ese caso, en esa pregunta probablemente no te van a poner anemia perniciosa como alternativa. La que es condición premaligna es la gastritis crónica atrófica. Entonces, decimos, factor de riesgo para adenocarcinoma gástrico, la anemia perniciosa, el grupo sanguíneo A. Hay mayor, bueno, el riesgo disminuye en los migrantes que van a zonas de baja incidencia. Factores hereditarios, familia, que tengan familiares de primer y segundo grado con cáncer gástrico. Tienen mayor riesgo de tener cáncer gástrico. Ahora, el cáncer gástrico que tiene como, o sea, que tiene un antecedente hereditario, o sea, el que tiene sus familiares que han tenido cáncer gástrico y este paciente presenta cáncer gástrico. El cáncer gástrico de naturaleza hereditaria se localiza más en las porciones proximales, o sea, a nivel del fondo, a nivel del cuerpo alto. Y tiene un aspecto de linitis plástica. Diferente del que crece de nuevo, ese es más distal, ese es más frecuente, ese va más hacia el antro. Factores hereditarios, aquellos que pertenecen a la familia de poliposis adenomatosa familiar, ese es riesgo para cáncer de colon, incorrecto, pero también es riesgo para cáncer de estómago. O aquellos que pertenecen a la familia de cáncer colorectal hereditario sin poliposis, ese también da más riesgo de cáncer de estómago. O aquellos que pertenecen a la familia del síndrome de Peus-Jäger, como el Peus-Jäger es, se caracteriza por pólipos de naturaleza amartomatosa. En todo el tracto digestivo, estos pólipos amartomatosos también pueden estar en el estómago y generan mayor riesgo de cáncer gástrico. Bien, la alimentación rica en nitratos, sal, grasas, la poliposis, ya les dije, el adenoma gástrico mayor de 2 centímetros de tamaño se considera lesión premaligna. El síndrome de Lynch, la helicobacter pylori que genere la metaplasia intestinal, este también. Pacientes con antecedentes de gastrectomía, algún tipo de BILROP por úlcera péptica, BILROP-1 o BILROP-2, más frecuente en la BILROP-2, tienen mayor riesgo de generar cáncer en la línea de anastomosis por gastritis alcalina. El uso de tabaco, el tabaquismo y la enfermedad de Menetrier, una enfermedad autosómica dominante, perdedora de proteínas, también mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Los pólipos adenomatosos mayores de 2 centímetros son lesiones premalignas. La metaplasia intestinal, también precursor de cáncer gástrico. Ahora, helicobacter pylori, hay diferentes cepas. Hay cepas que van a producir úlcera péptica. Esas son las cepas que van a dar la úlcera péptica duodenal, la úlcera péptica gástrica. Y hay otras cepas de helicobacter pylori que van a generar metaplasia intestinal. ¿Y cómo generan metaplasia intestinal? La metaplasia intestinal es una condición premaligna para cáncer gástrico. La úlcera péptica gástrica benigna, aquella que es gigante, mayor de 3 centímetros, o el estómago remanente que queda después de una cirugía por enfermedad benigna, después de un bilrop 1 o bilrop 2, después de 10 años, en la línea de sutura puede generar cáncer gástrico. Entonces, un paciente que es operado por una cirugía gástrica benigna, una resección gástrica por una cirugía gástrica benigna, tiene mayor riesgo que la población en general de desarrollar cáncer gástrico. La enfermedad diverticular del intestino es más frecuente en el duodeno, en el yeyuno, en el colon transverso, en el colon descendente o en el colon sigmoides. ¿Dónde era, doctora? En el sigmoides. En el sigmoides es más frecuente la enfermedad diverticular. Y estos divertículos, ustedes les dije, son pseudo-divertículos porque solamente tienen mucosa y submucosa. Diferente del divertículo congénito ileal, que este es un divertículo completo, verdadero. ¿Cómo se llama el divertículo ileal? Meckel, Meckel, el divertículo congénito ileal es el divertículo de Meckel. Debido a la ley de Laplace, aumenta la tensión superficial a nivel de la pared del colon, donde el diámetro del colon es menor. Y esto ocurre a nivel del colon sigmoides. Diferente del ciego y colon ascendente, donde el diámetro del colon es mayor y por lo tanto disminuye la tensión superficial en las paredes del colon. La segunda causa más frecuente de aire libre en el peritoneo será la úlcera duodenal, la enfermedad diverticular del colon con perforación, el apéndice perforado, el divertículo de Meckel perforado o el cuerpo extraño en el estómago. A ver, antes de responder esa pregunta, ¿cuál será la primera causa de neumoperitoneo? A ver, antes de decir la segunda, ¿cuál es la primera? La apendicitis complicada con peritonitis. Entonces, el apéndice perforado es la primera causa de neumoperitoneo. Y la segunda causa, la enfermedad diverticular del colon. Es decir, la apendicitis del lado izquierdo es la segunda causa más frecuente de neumoperitoneo. ¿Cómo diagnostico neumoperitoneo? O radiografía simple de tórax. Con una radiografía simple de tórax de pie o una radiografía simple de abdomen de pie, la idea es que deben ser radiografías de pie, se ve aire libre debajo de la cúpula diafragmática, signo de neumoperitoneo. Las siguientes manifestaciones están presentes en la oclusión vascular mesentérica, excepto dolor periumbilical súbito, dolor en proporción con los hallazgos físicos, deseos de defecar, ruidos peristálticos hiperactivos en el curso de la enfermedad, sangre en las heces. A ver, en la enfermedad vascular mesentérica, la enfermedad es la oclusión de la mesentérica superior que no hay en la clínica. Ruidos peristálticos hiperactivos en la enfermedad. Ruidos peristálticos hiperactivos en el curso de la enfermedad. Ok, ruidos, no hay ruidos hiperactivos en la isquemia mesentérica que se asocia al infarto mesentérico. Es la oclusión generalmente con un 90% de los casos se debe a un origen ateromatoso. Se da en pacientes mayores de 70 años que tienen como antecedente una enfermedad, una fibrilación auricular, enfermedad ateromatosa, que va a generar una oclusión ya sea total del tronco de la arteria mesentérica superior o en las colaterales, en las ramas colaterales de la mesentérica superior. Y la clínica, dolor periumbilical súbito, va a haber sangre al tacto rectal, puede haber deseos de defecar, dolor en, pueden estar en proporción, sobre todo en la segunda fase de la oclusión mesentérica en relación a los hallazgos físicos. Entonces, no hay hiperactividad en el peristaltismo intestinal. El hallazgo individual más importante en apendicitis será vómito, fiebre, leucocitosis, dolor en el cuadrante inferior derecho, hiperestesia en el cuadrante inferior derecho. El dolor en el cuadrante inferior derecho. A ver, doctora. Dolor en el cuadrante inferior derecho. Bien. En la apendicitis, la clínica más importante es el dolor en el cuadrante inferior derecho. Probablemente puede faltar todo el resto, lo más característico, dolor en el cuadrante inferior derecho. Porque el diagnóstico de la apendicitis aguda es un diagnóstico eminentemente clínico. Y el síntoma más constante va a ser el dolor. Dolor que se ubica a nivel del cuadrante inferior derecho o a nivel de la fósiliaca derecha. En los extremos de la vida, en los pacientes ancianos o incluso en los pacientes pediátricos, en algunos casos se puede utilizar el tacto rectal como para ayuda a diagnósticos. Dolor a la presión del tacto rectal puede dar ayuda al diagnóstico de apendicitis aguda. En cuanto al laboratorio, vamos a encontrar la leucocitosis. Puede ser leve, puede ser moderada o incluso puede faltar. El examen de orina puede ser patológico o puede estar normal, lo cual no me va a descartar la enfermedad porque nuevamente el diagnóstico de apendicitis aguda es clínico. Los reactantes de fase aguda van a estar elevados, la proteína se reactiva, la velocidad de sedimentación globular va a estar elevados. Bien, el diagnóstico entonces apendicitis aguda es clínico y lo más característico es el dolor en el cuadrante inferior derecho. La misma pregunta viene con el cuadro de colesicitis aguda. ¿Cuál es lo más característico que generalmente no va a faltar en un cuadro de colesicitis aguda? Va a ser el dolor, dolor relacionado a nivel del hipocondrio derecho o del cuadrante superior derecho. Un paciente adulto mayor es admitido con una historia de dolor en el cuadrante inferior derecho, anorexia y fiebre de 5 a 7 días. El examen abdominal revela dolorabilidad en la fosiliaca derecha. El diagnóstico probable es hidronefrosis, absceso del SOAPS, absceso apendicular, la úlcera péptica perforada o un cálculo uretérico. Tiempo de enfermedad, 5 a 7 días, hay fiebre y hay dolor en la fosiliaca derecha. ¿Eso será? A ver, doctora. Un absceso apendicular. A ver, ¿qué opina? Un absceso apendicular. Un absceso apendicular. Bien, el tiempo de enfermedad característico, 7 días, es tiempo para la formación de un absceso, cualquiera de ellos. Con la clínica de dolor en el cuadrante inferior derecho, anorexia y fiebre, es pues como dice su compañero, un absceso apendicular. Y entonces, cuando tengo el diagnóstico de un absceso apendicular, el tratamiento será... Drenaje. 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 ¿Qué drenaje? Drenaje del absceso. ¿Percutania? Bien, drenaje del absceso, la primera indicación es percutania y si no se puede hacer percutania quirúrgica. Entonces, drenaje, en realidad, les van a preguntar, ¿cuál es el manejo del absceso apendicular? Drenaje más tratamiento antibiótico. El absceso se trata, drenaje más tratamiento antibiótico. Acá ya no hay apéndice normalmente, solamente la zona del apéndice aquí ya no hay que hacer apendicectomía porque en 7 días un proceso inflamatorio del apéndice ya está digerido. En la perforación de la úlcera duodenal, todo es correcto, excepto. Inicialmente produce peritonitis química. El dolor puede sentirse inicialmente en la fosa ilíaca derecha. Es causa frecuente de peritonitis secundaria. La temperatura y el pulso no son buenas guías en el estadio inicial de la perforación. Es siempre fatal. A ver, en la perforación de la úlcera duodenal, ¿cuál es lo falso? A ver, úlcera péptica duodenal, ¿cuál es lo falso? ¿El dolor puede sentirse al inicio en la fosa ilíaca derecha? A ver, úlcera péptica duodenal. A ver. ¿Dolor puede sentirse fosa ilíaca derecha? A ver, ¿cuál es lo falso? En úlcera péptica duodenal. La temperatura y el pulso no son buenas guías en el estadio inicial de la perforación. Tiene una úlcera péptica duodenal que está perforada, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? La E es siempre fatal. ¿Por qué la E? No, dice siempre fatal. Ah, porque dice siempre. A ver, ¿qué opinas? No dicen que cuando dice siempre o nunca, esa es la respuesta ahí, por ahí escuchada. La E también. A ver, el concepto es, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa complicación que has definido claramente? Penetración. Ahí está. Es una úlcera penetrada. Ok. Como dice su compañero, a ver, recordando rápidamente, úlcera péptica. Las úlceras pépticas pueden ser gástricas o duodenales. Las complicaciones, la más frecuente, en primer lugar, la hemorragia digestiva alta, que en 90% de los casos se cohibe con tratamiento endoscópico, generalmente probeta caliente. En segundo lugar, las úlceras pépticas se perforan, o sea, se pueden perforar las gástricas como las duodenales. Cuando se perfora una úlcera péptica duodenal, esto normalmente, con mayor frecuencia, alrededor de dos tercios de los casos, va a generar un cuadro de abdomen agudo perforativo. O sea, perforado el duodeno, va a generar un cuadro de abdomen agudo perforativo. Y se trata como un abdomen agudo, una laparotomía, lavado, drenaje, toma de muestras de líquido para tratamiento antibiótico y se cierra la perforación. En tercer lugar, las complicaciones, es lo que dice su compañero, una úlcera duodenal que se perforó. Pero como el duodeno es un órgano retroperitoneal, cuando se perfora no siempre da una peritonitis. O sea, dos tercios de los casos va a dar peritonitis porque se va a perforar hacia la cavidad abdominal libre. Pero en un tercio de casos se va a perforar hacia su cara posterior en la cabeza del páncreas y va a generar una úlcera péptica penetrada y va a dar un cuadro de pancreatitis aguda. Es una de las complicaciones de la úlcera péptica. Y finalmente, el cuadro de obstrucción intestinal debido a fibrosis, debido a cuadro aderencial por la cicatrización de la úlcera péptica a nivel del píloro o a nivel del vulvo duodenal genera un cuadro de síndrome pilórico. Entonces, son cuatro las principales complicaciones de la úlcera péptica. Uno, el sangrado, dos, la perforación, tres, la penetración y por último, el cuadro obstructivo. De manera general, las úlceras pépticas, bueno, uno las trata de inicio médicamente, pero cuando ya está perforada, como dice acá en el texto, una úlcera perforada, esto ya es de manejo quirúrgico. Entonces, una úlcera perforada es de manejo quirúrgico, la parotomía, lavado, drenaje, toma de muestras y cierre de la úlcera duodenal, porque yo les dije que la duodenal no tiene riesgo de malignizar. Diferente si es gástrica, esta sí tiene potencialidad de malignizar. Entonces, una úlcera duodenal que se perfora, nuevamente vuelvo a decir, el duodeno es un órgano retroperitoneal. Cuando se perfora, dos tercios de ellos van a dar un abdomen agudo perforativo. Sale líquido de inicio y va a correr por la gotera parietocólica derecha, a través de la fascia de tol, porque ustedes saben que el colon, colon derecho, colon ascendente, es también retroperitoneal. El colon derecho, colon ascendente y el colon descendente son retroperitoneales, diferente del ciego, el transverso y el sigmoide. Esos son abdominales. Entonces, la úlcera del duodeno perforada se va a abrir hacia la gotera parietocólica derecha y va a caer por declive hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, la clínica inicialmente puede ser dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. La característica clásica es que si una úlcera péptica se perfora, el paciente va a decir el momento en que se perfora, el momento del dolor intenso, que es el momento que se asocia al momento de la perforación de la úlcera. Diferente en la apendicitis aguda, que cuando inicia el dolor, es un dolor vago, es un dolor mal definido a nivel del epigastro o a nivel de mesogastro y después se localiza el dolor en la fosa ilíaca derecha. En cambio, en úlcera duodenal, el paciente dice, me duele desde las 3 de la tarde, es el momento que se perforó la úlcera y posteriormente en la clínica tenemos el dolor en la fosa ilíaca derecha. Como ya les dije, porque todo el líquido va a correr por el parietocólico derecho. Inicialmente es una peritonitis química por los jugos duodenales y jugo intestinal. Va a causar un cuadro de peritonitis secundaria. La temperatura y el pulso no van a ser unas buenas guías en el estadio inicial. Lo más característico de inicio va a ser el dolor. El paciente dice, viene con dolor intenso en el epigastro, incluso marca la hora de inicio de dolor y posteriormente dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Como dice su compañero, como dice siempre, es la respuesta no, no es por eso, es un manejo de un abdomen agudo. Y eso es lavado, drenaje, colocación de drenes tubulares, tomar muestras para cultivo y cierre de la perforación. El 90% de pacientes con colesistitis aguda presenta historia de alcoholismo, cálculo vesicular, una hernia del hiato, úlcera duodenal o pancreatitis. Cálculos vesiculares, ¿no? 90% de pacientes con colesistitis aguda son colesistitis aguda calculosa. La clínica se produce por un cálculo que se impacta a nivel de la bolsa de Harman o a nivel del cuello de la vesícula biliar o del conducto cístico y genera edema de las paredes de la vesícula biliar, un aumento de la presión intraluminal que genera gran distensión y dolor. 90% de las colesistitis aguda se asocian a presencia de cálculos. Sin embargo, hay un 10% de colesistitis aguda que son acalculosas. Y estos son en los pacientes de la UCI, en los pacientes deshidratados, grandes quemados, pacientes con sepsis, pacientes cardiópatas, los diabéticos, pacientes en estadios SIDA, de VIH, la NPT prolongada, pacientes en puerperio o los consumidores de corticoides, de narcóticos o politransfundidos. También pueden generar cuadros de colesistitis crónica a calculosa o colesistitis aguda. Si un paciente conocido de tener un aneurisma aórtico abdominal se queja de dolor dorsal severo, eso significa que hay un agrandamiento del saco, que hay trombosis, que hay una ruptura inminente, que hay un cuadro de pancreatitis asociada o que hay una presión sobre la médula espinal. ¿Cuál? ¿Dolor intenso? Ruptura inminente. A ver, ¿qué opina? Ruptura inminente. A ver, doctora. Ruptura inminente. Ruptura inminente, bien. La disección, pues como dice su compañera, es la disección del aneurisma aórtico abdominal genera un cuadro de dolor dorsal severo. Dolor intenso es signo de una ruptura inminente del aneurisma aórtico abdominal. Bien, acá simplemente para que vean la aorta, la aorta abdominal, a ver, de la cara anterior de la aorta abdominal, de la cara anterior de la aorta abdominal descendente salen tres arterias. ¿Cómo se llama esta cara? Arteria mesentérica superior, inferior y tronco solíaco. Tronco solíaco, la primerita, luego la mesentérica superior, esa que genera la isquemia vascular, la isquemia intestinal y finalmente la mesentérica inferior. Son tres troncos arteriales que salen de la cara anterior de la aorta abdominal descendente. Y de la cara lateral, mero, las renales. Salen las renales casi al mismo nivel de la mesentérica superior. Y por debajo de las renales, las gonadales, las testiculares, las ováricas. Bien, clínica de aneurisma de inminente ruptura es dolor intenso dorsal. En 80% de pacientes con úlcera duodenal, el tratamiento principalmente es solo médico, solo quirúrgico, quirúrgico seguido de tratamiento médico, médico seguido de tratamiento quirúrgico o la radiación. A ver, úlcera péptica duodenal. ¿Cuál es el tratamiento? La D. La D. Médico seguido de tratamiento quirúrgico. A ver. Paciente que llega a la consulta porque tiene una úlcera péptica duodenal. ¿El manejo es? Médico. ¿El manejo es? Médico. El manejo es médico. La úlcera duodenal se maneja médicamente. Excepcionalmente cuando se complica va a ser quirúrgico o cuando es intratable. Cuando hablamos de una úlcera péptica duodenal, intratable médicamente. Cuando está perforada. No, cuando está complicada es ya está perforada. Pero médicamente hablando, ¿cuándo digo que la úlcera es ya, ya no se puede más porque es intratable? ¿Esto es por la profundidad de la úlcera? Por el tiempo, por el tiempo. En úlcera duodenal se dice que si 6 a 8 semanas sigue la sintomatología y sigue a la endoscopía la úlcera, esa es intratable. Y en úlcera péptica gástrica, 10 a 12 semanas de tratamiento médico y sigue la sintomatología, esa es una úlcera péptica gástrica intratable. ¿Y por qué el término de intratable? Porque se dice que las úlceras pépticas intratables tienen indicación quirúrgica. Entonces, ¿cuándo la úlcera péptica es quirúrgica? ¿Cuándo es intratable? Esto es en poco porcentaje de pacientes. La mayoría van a acceder bien al solo el manejo médico. Se dice que más del 90% de las úlceras pépticas van a ir bien con tratamiento solo médico. Y menos del 10% van a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico. La característica de la hemorragia de la úlcera duodenal incluye todo lo siguiente excepto. Es periódica. El paciente puede no tener síntomas de úlcera. La hematemesis indica sangrado severo. La hematemesis está ausente en la obstrucción pilórica. Indica cambio maligno en la úlcera duodenal. A ver, característica de la hemorragia de la úlcera duodenal. Incluye todo menos. Indica un cambio maligno en la úlcera duodenal. Dijimos, la úlcera complicada que tiene potencial de malignidad es la úlcera péptica gástrica, más no la duodenal. Esta no tiene riesgo de malignidad. En los casos de perforación duodenal, se encuentra aire libre en la cavidad peritoneal únicamente en 60%, 75%, 85%, 90%, 100%. Es decir, una úlcera péptica duodenal perforada da neumoperitoneo en qué porcentaje. La literatura dice muy bien, 75% dice la literatura. En realidad es un poco difícil poder saberlo. Solamente se dice que con mayor posibilidad una úlcera de duodeno que se perfora va a dar neumoperitoneo. Aquellas que se perforan, como dijo su compañero, hacia la cara posterior no van a dar neumoperitoneo. Esas van a dar pancreatitis aguda. Esas son son en alrededor de 25%. La complicación seria más frecuente después de una resección gástrica es tromboflevitis, atelectasia, hemorragia, sepsis o estallamiento del muñón duodenal. Hemorragia. A ver, ¿qué dice? Estallamiento del muñón duodenal. Estallamiento del muñón duodenal. Bien, aquí en realidad. En otras palabras, quiere decir, ¿cuál de las siguientes complicaciones es directamente y solo relacionada a una resección gástrica. A ver, ¿cuál es? Estallamiento del muñón duodenal. Ahora que por ahí dicen un cuadro séptico es también una complicación seria o una hemorragia, un hemoperitoneo es también una complicación seria, pero esta no es directamente relacionada a una resección gástrica. La complicación que está directamente relacionada a la resección gástrica es el estallamiento del muñón duodenal que da un cuadro de peritonitis. Es un cuadro que requiere reintervención, es el estallamiento o filtración o dehiscencia del muñón duodenal. Es una peritonitis terciaria en el cuadro de una cirugía gástrica, una complicación seria de la cirugía gástrica. El tumor benigno más frecuente del estómago es fibroma, leyomioma, angioma, lipoma, neurofibroma. ¿Leyomioma? Sí. El tumor benigno más frecuente del estómago es un tumor epitelial, no es un tumor submucoso. Ahora que entre todas estas alternativas, todos estos tumores son tumores submucosos, o sea, o subepiteliales. Pero el tumor benigno más frecuente del estómago es el pólipo hiperplásico. Ahora, como todas estas alternativas son tumores subepiteliales por debajo de la mucosa o submucosos, bueno, ahí sí, tumor benigno sumucoso más frecuente del estómago, ahí sí es el leyomioma. Pues el tumor benigno más frecuente del estómago es un pólipo y ese pólipo es hiperplásico. En una radiografía simple por obstrucción intestinal, el intestino delgado es identificado por válvulas cogniventes. En una radiografía simple de abdomen, ¿cómo identifico las válvulas cogniventes? Líneas paralelas de lado a lado del borde del intestino hacia el otro borde del intestino. Ya, esas son las válvulas cogniventes. Y en una radiografía simple por obstrucción intestinal, el intestino grueso es identificado por las austraciones. Las austras, a diferencia de las válvulas cogniventes, estas no van en todo el diámetro del intestino delgado, las austraciones solamente son de manera parcial en el intestino grueso. Van líneas paralelas de un borde del intestino hacia el otro borde del intestino. Si la línea fuera incompleta, bueno, el intestino es más distendido también, esas serían austraciones. El tratamiento de elección del quiste hidratídico del hígado es médico, quirúrgico, aspiración con anguja, quimioterapia o radiación. A ver, ¿cuál es? La escisión quirúrgica. La escisión quirúrgica. Tratamiento de elección del quiste hidratídico es la escisión quirúrgica. Y el tratamiento del quiste hidratídico con albendazol, ¿para qué? ¿Se da tratamiento con albendazol al quiste hidratídico? Para evitar la contaminación. Cuando uno da albendazol o mebendazol al quiste hidratídico es para matar las vesículas hijas y evitar que haya diseminación durante el acto quirúrgico. Entonces, uno da tratamiento unos tres meses previos a la cirugía para tratar de esterilizar el quiste hidratídico, matar las vesículas hijas en el interior y durante la cirugía no haya contaminación en el resto de la cavidad peritoneal. Pero el tratamiento de elección es quirúrgico.